Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que ustedes se alegren también de recibir la presente. Aquí nosotros echando el día, este día 2 de marzo es martes. Y la verdad es que hoy era como para haberse perdido lo de ayer. Ayer hubo de todo. Su poquito de corrupción, su poquito de detención, su poquito de informe oculto, su poco de... Bueno, lo único que no hubo ayer, hombre, mire, fue los de la calle en Barcelona rompiendo las tiendas e intentando quemar policías. Es de lo que se salvó el día porque ayer aparecía un día de eso de la película Todos a la cárcel. Sarkozy, presidente francés, condenado a tres años. A Rodrigo Rato lo vuelven a investigar. Y luego los registros policiales en la sede del Barça con la detención de José María Bertomeu y parte de la gente cercana de su equipo. ¿Qué es lo que ordenaba? ¿Qué es lo que buscaban en los registros? Evidencias de que cuando dirigían el Barça destinaron un dinero cuantioso en pagos pequeños para contratar a una empresa que en principio se dedica al monitoreo de redes. ¿Quién habla bien de mí? ¿Quién habla mal? ¿Quién habla de esto? La juez, por lo tanto, supongo que sospecha que ese dinero fue inflado para quedarse algo de ese dinero porque si no, en fin, no sé. Oiga, miren, el Barça está como Cataluña. Es un fiel reflejo. Hay decadencia para todos. Descrédito de todo tipo. Pero en este caso hay algo que huele... ¿Cómo les diría yo? A lo mejor otros no tienen esta sensación, pero déjenme que comparta la que tiene un servidor. Y es que el Barcelona, que se dejó secuestrar por el independentismo, y eso lo empezó La Porta, y después los que han seguido, no son nada, porque Bartomeu de independentista no tiene nada, pero, bueno, hombre, hacen lo posible para que no sea palmario, pero no dejan de poner lacitos amarillos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Barcelona ahora mismo está en la misma degradación que todo lo que toca el independentismo, que es invasivo. Pero se detiene a Bartomeu sin orden del tribunal que está investigando estas cosas y a seis días de unas elecciones en el club. Y lo detienen los Mossos. Bueno, será que los Mossos han encontrado una fotografía con Bartomeu en una bañera llena de billetes? Porque esto se investiga desde el verano. ¿Y de dónde salió la primera denuncia para investigar todo esto? Del famoso Roures, con el que estaba, el cual está aliado con Laporta y no puede sufrir a Bartomeu. Digamos que Bartomeu no transigió con las órdenes de Puigdemont. Laporta es lo más parecido a Puigdemont que hay. Lo va a tener mucho más fácil cuando Laporta gane. Y después de esta detención, vamos a ver, supongo que les será más fácil. Y vamos a ver cuánto tardamos a ver a Laporta política. El Barça puede ser el perfecto trampolín para esas cosas. Y luego, en fin, ya saben ustedes, la pandemia. La pandemia. Bueno, la transmisión está yendo a la baja. La incidencia está en 175 casos por 100.000 habitantes. Este fin de semana hubo 467 muertos. Son datos que ya hubiésemos querido a finales de enero. Las olas suben muy rápido. Frenarlas cuesta mucho. Ahora la pregunta es qué va a pasar en Semana Santa. ¿Quién es lo que usted, que es trabajador? ¿Usted que tiene un negocio? ¿Usted que quiere viajar? ¿Usted que también tiene...? Oiga, yo no, pero es que pretendo hacer grandes cosas. Pero, hombre, pretendo irme de Sevilla a la Costa del Sol. O a la Costa de Cádiz. ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? Bueno, esto... Vamos a ver. Fernando Simón ayer cuantificaba en un mes o en un mes y medio el margen para relajar un poquito las costumbres. Escuchen. Es verdad que la gente está cansada. Es verdad que llevamos un año machacando a la sociedad y que esta pandemia nos ha trastornado mucho a todos. Es verdad que hay mucha fatiga. Pero es verdad también que cada día queda menos. Es un esfuerzo pequeño lo que nos queda. No es tanto. Puede ser un mes, puede ser mes y medio. Yo creo que todavía podemos aguantar ese mes, mes y medio. Bueno, y mientras tanto, la vacunación, ¿alguna novedad? Bueno, el pequeño chasco, la ansia viva que tenemos con las vacunas, nos lo ha venido a dar Janssen, que como saben es la gran esperanza de las próximas semanas, esta farmacéutica dice que la vacuna no llegaría a España como prota hasta abril. Bueno, tampoco es algo que nos extrañe tanto. Y que en Estados Unidos se han hecho la idea de que va a tener un cuello de botella en la producción. Es que estamos hablando de una empresa que por muy grande que sea, tiene que todos los días producir millones y millones y millones y millones de tarritos. Bueno, eso no es fácil para vacunar al mundo entero. Eso es 24 horas, evidentemente, la máquina funcionando. Pero la producción no es tan sencilla. Así que parece evidente que... Lo que sí parece evidente es que las vacunas están siendo efectivas. Están yendo bien. Bueno, y en Barcelona, ¿han habido disturbios esta noche? Parece que no. Parece que no. Ayer se reunieron el consejero de Interior de la Generalidad y la alcaldesa de Barcelona. ¿Para algo interesante? ¿Dijeron algo interesante? No, porque, en fin, biológicamente decir cosas interesantes, estos elementos lo tienen más difícil que el resto de los montales. Es una cuestión de mecanismo, de sinapsis. Neuronal, bueno. Dijeron que cuánto lamentan la violencia. Y que sí, se ha detenido a unos cuantos extranjeros, anarquistas, italianos y franceses, que han encontrado en Barcelona su parque temático, su Hollywood particular, porque lo tienen más difícil en París y en Roma. Pero en Barcelona les parece el paraíso, porque, además, una de las fuerzas que está negociando formar parte del gobierno regional, que es quien genera parte de esta violencia, que son la gente de las CUP, ya están diciendo que llegan a controlar la Consejería de Interior para coartar la acción de los Mossos de Escuadra, a los que les van a dejar, bueno, como mucho, la porra. ¿Cómo va a reprimir la violencia? ¿Quién la patrocina? Pues sí, sí, la madre gestante de todos los que saquean, incendian, que son esa basura de la CUP, negocia la entrada en el gobierno con Esquerra, con la intención de mandarle a la policía. Cataluña está fuera de control, en una situación irracional, absolutamente irracional. ¿Eso es lo que quieren, de verdad, la mayoría de los catalanes? Bueno, y ayer su ilustrísima Carmen Calvo dio la venia para que el Consejo de Estado publicara el informe que el gobierno ocultó de forma torticera. No había que ser un lince, no había que ser el más listo de la clase, ni de la facultad, ni de la calle, para saber que cuando el gobierno ocultaba ese informe, es porque ese informe decía cosas que no le convenía. Y el gobierno procedió a la aprobación de su decreto sin enseñar al Parlamento lo que decía el Consejo de Estado. Oiga, que nos cuesta mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero y, en fin, Sánchez intenta quedarse con 140.000 millones de euros para su manejo clientelar. Bueno, esa es una afirmación que hace usted, me dirá, sin tener... Sí, sí, vamos a ver, lo quiere gestionar a su manera. Y el Consejo de Estado, que le recuerdo, nos cuesta 17 millones al año a todos los españoles, lo que ha venido a decir, lo que contiene son demoledores críticas al gobierno. Da igual, ¿eh? No vincula. Pero es igual, para estos, aunque vinculase. ¿Qué es lo que dice? Que eso no se puede organizar vía decreto, que no se puede organizar sin garantía de control, que no se puede realizar sin un informe de la Intervención General del Estado. Total, que es arbitrario y sin transparencia. ¿Para qué? Para manejar dinero a favor de clientela política. ¿Qué dirá la Unión Europea? Hombre, estará vigilante, me imagino. Pero el informe es demoledor. Aquí hay varias preguntas. ¿Se habría abstenido Vox facilitando la aprobación del decreto, habiendo conocido este informe? Que, oigan, ocultar toda la información a un Parlamento deliberadamente tiene un... comporta una cierta gravedad. Pero es que ya las cosas de esta gente no nos inquietan ni nos sorprenden lo más mínimo. Y lo más inquietante es que el Gobierno no contempla hacer ninguna modificación. Lo aprobado, aprobado está. A pesar del repaso que les dan. Que no han cambiado las cosas que les pidieron que cambiaran. El Gobierno se agarra que el informe daba aquella al plan y que su publicación al día siguiente de la votación no era obligatorio por no ser vinculante. Y así funcionan. 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 Y así funcionan.